Bildosa, se escapa de la defensa, para un lado, para el otro, una pirueta, escondió la pelota, después subió, doble de Quilmes con continuidad. El joven Maravilla también se hace cargo del ataque de Quilmes. Impresionante, la falta se la bajaron a Gaby Deck, es la tercera, yo creo que San Pietro la pitó para festejarla. No vemos más, pele esto, cuando este pibe se vaya.